Esto es Game Day, el informativo número uno de béisbol en español. La carrera de Trevor Bauer se va al carajo. Dos años suspendido. El pitcher Trevor Bauer de la Dyer de Los Ángeles ha recibido un castigo por dos años por parte de las grandes ligas, luego de acusaciones, en su contra. De acuerdo al comunicado, Major League Baseball realizó una extensa investigación, por lo tanto han decretado la suspensión de 324 juegos, lo cual le representan dos temporadas completas sin paga, por violar las políticas de violencia doméstica. Meses atrás, Bauer recibió un dictamen a su favor por parte de un juez, quedó libre de culpa, luego de haber sido acusado de haber hecho una agresión, y a pesar de haber sido reconocido como inocente, el jugador ha sido suspendido dos años por grandes ligas. En los términos más enérgicos posibles, niego haber cometido ninguna violación de la política de violencia doméstica. Estoy apelando a esta acción y espero prevalecer en lo que escribió Bauer en sus redes sociales. De 31 años, el ganó el premio a Saison de la Liga Nacional en 2020, quien recién llegó a los de los Ángeles en 2021, parecía que tendría momentos espléndidos en Los Ángeles. Como lo hemos hecho a lo largo de este proceso, mi representante y yo, respetamos la confidencialidad de los procedimientos, agregó un enérgico Trevor Bauer, triste y molesto, quien buscará apelar la suspensión de dos años en el béisbol de las grandes ligas. Segunda victoria de José Urquidy. El pitcher más atletico José Luis Urquidy tuvo una salida complicada con los astros de Houston, pero señoras y señores, la ofensiva despertó y terminó llevándose la victoria en el triunfo 11 a 7 de los astros sobre los azurejos de Toronto en Royal Centre, ante más de 35.000 fanáticos. 2. Urquidy. El pitcher derecho de Mazatran se enfrentó al oriental Yusei Kikushi, quien tuvo una actuación para el olvido. El Mazatreco tiró 5 capítulos de 7 imparables, 4 carreras, una base por bola y 6 ponches. Además, recibió cuadrangular. ¿De quién más? De Blady Jr. castigó al mexicano Urquidy. Sin embargo, a la ofensiva, los astros de Houston tuvieron un carnaval. Además, Alex Breyman contribuyó con cuadrangular. Dos carreras producidas. Asimismo, el cubano Jordan Álvarez, quien pegó con Ron. Los astros hicieron un total de 11 carreras y se llevaron la victoria. Segundo triunfo en la campaña para Urquidy, quien además tiene una derrota y su efectividad sube a 5.95. Los Mets de Nueva York lanzan juegos sin hit ni carrera combinado. Se enfrentaban a los Phillies de Filadelfia en su visita al City Field para verse las caras ante los Mets. Pero no contarían con que recibirían juegos sin hit ni carrera ante más de 32.000 fanáticos que se dieron cita en Queens. Los Mets hicieron 6 carreras y los Phillies no pudieron batearle a un catálogo de pitchers. Fueron 5 en total quienes se conjuntaron para lograr apenas el segundo juego sin hit ni carrera en la historia de los Mets y el primero que es combinado. El abridor Midge logró 5 capítulos en blanco naturalmente. Después le siguió Smith con 1 y 1 tercio. Luego Rodríguez con 1 y 2 tercios. Sacó Zed Lugo y finalmente el boricua Edwin Díaz logró un capítulo y esconde ponches para lograr el cuarto salvamento de la campaña para él. Y también la hazaña por parte de los Mets quienes lograron sin hit ni carrera ante los Phillies de Filadelfia. El primer no-hitter que había tirado a este equipo lo hizo ni más ni menos que el legendario venezolano Johan Santana. Oliver Pérez regresa al béisbol mexicano. Luego de su aventura al haber regresado al béisbol de la Grandes Ligas y tener su temporada 20 en el mejor béisbol del mundo. Oliver Pérez regresa a los Toros de Tijuana para incorporarse a un bullpen de auténtico miedo. Oliver quien tiró el año pasado con el equipo ha estado donde se coronaron campeones. Ahora se incorpora después de haber tirado durante 7 juegos con la escuadra de los Divas de Arizona. Donde ganó uno y perdió otro en 4 capítulos. Recibió 9 carreras, 7 de ellas limpias. Oliver Pérez se suma a un bullpen verdaderamente invidiable. Ya que tienen figuras que destacaron en Grandes Ligas como Fernando Rodney, Sam Dyson, Javi Guerra, Kevin Quackenbush, Oliver Pérez por supuesto. Y bueno un montón de lanzadores más como Vidal Nuño, Kyle Loftain y bueno la baraja es amplísima. Así que podremos seguir disfrutando de The Last Jump de Oliver Pérez a sus 40 años de edad. Ahora de nuevo con Tijuana. En más del mágico béisbol mexicano, el jugador ex estrella de las Grandes Ligas Conal's Cups, Addison Russell. Logró conectar el ciclo en juego ante los haraperos de Saltillo. Bateando él por los super poderosos aceleros de Monclova. 7.50 en limpias. Batazo que va de hit para Jardín. Olano entre las bases por bolas y los wall pitch. Ya es un rally de 5 carreras para Monclova. Allá va el batazo, la pelota pica en terreno bueno, va hasta el fondo. Y va a llegar hasta la intermedia con doblete, Addison Russell. Allá entre el center field finalmente. Saludarlos, vámonos al juego. Aquí está un cañonazo por el jardín izquierdo. Patazo grande que va buscando allá Vargas. Sin embargo, el que conecta es Addison Russell para aumentar la ventaja. Estos se van a encargar de hacer lo demás. Otro sólido contacto de Addison Russell. La pelota encuentra hueco y se va hasta lo profundo del callejón de right center. Russell va para tercera. Aquí viene el tiro. Safe en la antezala. Limpio triple para Addison Russell. Vuelve a hacer daño con dos outs. Este es el cuarto imparable para Russell. En el encuentro extra extra, Addison Russell con este batazo triple alcanza el ciclo. Esto ha sido Game Day. Con la mejor información, nos vemos en el próximo juego.